Deciros que estoy encantado de contaros la iniciativa Ciencia en el Parlamento. Para empezar, quiero invitaros a una reflexión, algo que quizás no hace falta deciros a vosotros que sois jóvenes investigadores, que sois personas sensibilizadas y con investigación y con la ciencia, pero seguro que habéis oído hablar muchas veces, porque es una frase que en los últimos años se repite mucho, esa frase que dice que los países no invierten en ciencia porque sean ricos, sino todo lo contrario, que son ricos gracias a que un día invirtieron en ciencia, invirtieron en una investigación que dio unos frutos y esos frutos hicieron un país más próspero y esa inversión les ha llevado a riqueza. Entonces, para conseguir cambios realmente importantes, no todo es cuestión de dinero. Nosotros sabemos que la inversión en ciencia es súper importante, pero también necesitamos un cambio cultural, porque nosotros sabemos que los países no invierten en ciencia porque sean ricos, sino que son ricos porque invierten en ciencia, pero la inmensa mayoría de la sociedad no es consciente de esto y necesitamos que ese chip llegue a la gente. Como somos muchos millones de personas, nosotros decidimos intentar comunicar este mensaje a los que consideramos que son los verdaderos influencers de la sociedad, que son los diputados, al final son ellos los que deciden nuestro futuro. Bien, entonces surge la iniciativa Ciencia en el Parlamento. A día de hoy, Ciencia en el Parlamento es una asociación independiente, sin ánimo de lucro, que está formada por investigadores y profesionales de la ciencia. Profesionales de la ciencia me refiero a gente que está trabajando ya desde hace tiempo en asesoramiento científico o que está trabajando en comunicación científica o en buena investigación. Y cuando hablamos de ciencia, hablamos de ciencias de la vida, biomédicas, como las que sois vosotros investigadores y yo, pero también ciencias sociales, humanidades, etc. Tengo que dejar claro que, para aquellos que hayan oído hablar de la iniciativa, deciros que nosotros no somos una oficina de asesoramiento científico en el Congreso de los Diputados, sino que venimos promoviendo que el Congreso de los Diputados tenga una oficina de asesoramiento científico. Y ahora, luego os explicaré, para aquellos que no lo sepáis, lo que es una oficina de asesoramiento científico, porque a veces se nos puede confundir si somos o no somos. De momento, lo que os digo, somos una asociación, que os contaré cómo surgimos. Y en la página web tenéis toda la información sobre nosotros. Pues nuestra visión, como decía, es conseguir que el país, que nuestro país, apueste por el conocimiento y por la innovación como motor de la sociedad. O sea, una visión como muy optimista. Nosotros queremos que España mire al futuro apoyándose en la ciencia, en la innovación, en el conocimiento. Y entonces nos planteamos como misión poner la ciencia y el conocimiento científico a disposición de la gestión pública. Lo que os decía, llevar esa ciencia, ese conocimiento científico a los diputados, que son los que deciden las leyes, que son los que votan las leyes, que van a gobernar el país en el futuro. O sea, que son los que realmente van a influir. Y para eso queremos acercar los mundos de la ciencia y los mundos de la política. Y también contar con la sociedad. Eso es súper importante. Nosotros sabemos que la ciencia no tiene todas las respuestas, ¿vale? Pero estamos convencidos, y esto se ha demostrado, que la toma de decisiones informada, pues aumenta las posibilidades de acertar. Pero es que esto es una obviedad, realmente. Y si nos paramos a pensar, todos lo hacemos en nuestro día a día. Incluso para comprarnos un móvil, pues la mayoría de nosotros no nos compramos el primer móvil que pasa por delante. Sino que por lo menos hacemos una mínima investigación para saber qué características tiene este móvil, qué características tiene este otro. La misma investigación que puedes hacer tú o puede hacer ella, al final puede traer resultados distintos. Porque tú vas a tomar una decisión y tú vas a tomar otra decisión. Pero la has tomado y la habéis tomado con toda la información posible en vuestras manos. Y eso os ha facilitado tomar una decisión. Podéis acertar o podéis fallar. Pero tenéis más probabilidades de acertar si la tomáis con información. Y nosotros queremos que nuestros políticos tomen decisiones a la hora de legislar con toda la información a su alcance. Porque así tendrán más posibilidades de acertar. Y si aciertan y crean mejores leyes para el país, nos va a beneficiar a todos. Y nos va a beneficiar seguro. Porque es que nos enfrentamos ante unos retos que ya están aquí. Esta diapositiva me gusta porque es algo que nosotros venimos diciendo desde 2018. Y no sé si os fijáis en la última, en el último icono. Pandemias y virus emergentes. O sea, creo que cuando hablábamos de los retos del futuro, nos quedábamos cortos. Y teníamos que haber hablado de los retos actuales. Y por eso ahora le llamamos retos actuales. El envejecimiento de la población. Se estima que en 2050 pasemos de un 12% a un 22% de la población mayor de 60 años. Eso, que parece un cambio muy pequeño, supone muchos millones de personas, más allá de la edad de jubilación y con problemas de salud asociados, que va a suponer un problema para todos los países. Pero también tenemos la contaminación de los océanos. Al año se vierten una cantidad de plásticos tan grande como si lanzásemos al océano 800 torres y cel al agua en plástico. Eso es una barbaridad. Pero por no hablar de la contaminación en las ciudades. Yo que vivo en Madrid, pues tenemos la boina esta de contaminación que nos afecta al final a nuestro día a día, a la salud. Pero también los problemas de migración. Y no os voy a hablar de las pandemias, que ya tenéis bastante. También van a venir avances disruptivos. Y solo si estamos preparados para esos avances disruptivos, podremos aprovecharnos de la oportunidad que nos presenta. Porque gracias a esos avances disruptivos y gracias al conocimiento científico, vamos a poder hacer frente a los retos, a los actuales y a los que vendrán. Porque la robótica y la inteligencia artificial, que ya está aquí, igual que los coches autónomos, nos van a traer muchas ventajas. Pero también pueden suponer una gran amenaza si no se legisla. Y luego oportunidades. Hay Suecia, legislo en su momento, una ley para los coches autónomos y se ha convertido de repente en el centro neurálgico de investigación. Tienes sobre este tema, lo que está trayendo mucho dinero. Bien, esto de poner la ciencia al conocimiento de la política es lo que se llama política informada en la evidencia. Esto no lo hemos inventado nosotros. Esto ya se hace en muchos países. Pero para que os hagáis una idea, digamos que en el ciclo de la política está el poder ejecutivo, que estaría arriba, que eso es el gobierno, el que ejecuta, el que dirige el país. La Moncloa es donde está Pedro Sánchez y el resto de ministros. Y también está la parte legislativa, que es el Congreso de los Diputados. Ahí están las Cortes Generales, que están por un lado el Congreso de los Diputados y por otro el Senado. Ellos son los que deciden las leyes, los que votan las leyes, que luego van a regir. Y que luego los ejecutivos van a tener que hacer que se cumplan esas leyes. La política informada en la evidencia puede estar en cualquiera de estos procesos. Lo estamos viendo a día de hoy. Con toda la pandemia, el ejecutivo ha tenido que montar comités de asesoramiento científico para tomar decisiones sobre qué hacer durante esta pandemia. Nosotros lo que proponemos es incidir en la parte legislativa. Y lo que proponemos es que el país cuente con una oficina de asesoramiento científico. Esto es, como digo, pensando en el futuro. Luego os explicaré un poquito más. Es súper importante, súper importante que no os confundáis. Esto no es política científica. Nosotros hacemos la diferencia entre política para la ciencia, que es lo que comúnmente se conoce como política científica, que son las leyes que sirven para gestionar el sistema de ciencia, cómo se distribuyen los fondos de I+.D., cuánto dinero hay para becas, cuántas becas por doctorales o predoctorales. Eso es política científica. Eso es súper importante, súper importante. Yo soy investigador, vosotros también, y nuestro futuro depende de ello, pero también el futuro de la sociedad, de la humanidad. Pero no nos centramos en eso. No porque hay muchas asociaciones y grupos que lo están haciendo muy bien y porque nosotros hemos visto que faltaba algo en el ecosistema español, que era ciencia para la política. Lo que se conoce como asesoramiento científico, que es lo que yo os vengo comentando, y es la misión de ciencia en el Parlamento. Es como si dijéramos una tarea de divulgación científica, que en vez de ir a un bar o ir a un colegio, nosotros nos vamos al Congreso de los Diputados, más o menos. No es una idea nueva. Como os decía antes, la política informada de la evidencia está extendida en muchos países y las oficinas de asesoramiento científico y tecnológico en los parlamentos están extendidas en muchos países. De hecho, existe una red que se llama EFTA, que ahí os pongo la página web, donde están asociadas las oficinas de asesoramiento científico de Europa, en principio, pero también se han asociado otros países. Ahí en verde podéis ver la cantidad de países que hay, casi todos aquellos a los que nos queremos parecer. Esos países que decimos, invierten en ciencia, progresan, vemos Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Bueno, es una anomalía realmente que España, a día de hoy, siendo una potencia mundial, pues no tenga una oficina de asesoramiento científico. Estas oficinas elaboran informes muy breves, muy cortos, cuatro páginas. Los diputados son gente muy ocupada. Tienen formación, mucha, pero en su tema. Y no tienen por qué saber de todo. No pueden saber de todo. Y no tienen tiempo para reunirse con muchos expertos. A lo mejor tienen que preparar una intervención, preparar un informe para una ley, una comparecencia, y tienen que tirar de algún asesor que tengan a la mano, o de Google. Nosotros lo que proponemos es que cuenten con algo así, que es como hacen en la oficina de Reino Unido, estos informes de cuatro páginas, pues les aportan información muy amplia, sobre todo del consenso que hay acerca de un tema. Ya os he puesto unos ejemplos de temas, pero claro, la gente que elabora estos informes sí que tiene tiempo. Son temas que ha elegido el Parlamento unos meses antes y tienen, pues no sé, tres, cuatro meses para contactar con expertos, con decenas, centenares incluso, para tener diferentes puntos de vista y diferentes grados de información y todo eso traducirlo en un lenguaje apropiado para que se pueda entender. Y esos informes luego se publican y son útiles no solo para los diputados, sino también en Reino Unido son muy útiles, se usan en clases de instituto. Y es que esto es una tarea compleja, porque todos sabemos que los lenguajes, las normas y el tipo de profesionales son completamente distintos. Tenemos muchas cosas en común. Yo me he dado cuenta que tanto los políticos como los científicos somos gente muy vocacional. Hacemos nuestro trabajo con una idea de servicio público. Los científicos, porque tratamos de resolver problemas de la sociedad, pues enfermedades o problemas tecnológicos, también tenemos el afán de conocer. Y los políticos, pues porque están, la inmensa mayoría, hay que decirlo, salvo las elecciones, pues claro, como en todos lados, los políticos están en política para ayudar, para hacer leyes para que el país funcione. Luego pueden hacer leyes de una ideología o de otra que te van a gustar más o menos, pero al final su idea, su objetivo es Chesa, estar ahí para ayudar al resto de la sociedad. Pero hablamos lenguajes diferentes. Es necesario acercar la ciencia a ese mundo y viceversa, realmente, digamos, para que, no solo para que la política pueda tomar información con el conocimiento científico a su alcance, sino también para que la ciencia, el mundo de la ciencia, seamos conscientes de los problemas reales que tiene la sociedad. Porque eso es lo que demanda la sociedad. Los políticos son un reflejo, son una muestra, es un muestreo de la sociedad. Tenemos un arco parlamentario muy variado que nos guste más o menos un partido u otro, pero al final reflejan un porcentaje de la sociedad que tenemos. Entonces es como si dijéramos nuestro laboratorio de estudio, ¿no? Y a ellos les interesa hacer lo que les demandan sus votantes y lo que es, que somos todos. Entonces, es preciso que la ciencia también sea consciente de eso, que sea consciente de cuáles son las necesidades de la sociedad. Nos tenemos que acercar a ambos mundos. Entonces, claro, decimos, es una tarea muy grande porque estamos hablando lenguas, idiomas, hasta, vamos, las relaciones entre política y ciencia eran para recriminarnos, que no nos invertís suficiente, que no tenéis ni idea de ciencia y que pasáis de nosotros, que, bueno, en parte, pues siempre ha sido esa nuestra sensación, pero también tenemos que entender su día a día, ¿no? Entonces nos planteamos cómo lo hacen en otros países. Pues mira, hay tres maneras. Una, las reuniones periódicas. Por ejemplo, en Australia hacen el Science Meet Parliament y en Europa también, una vez al año. Y eso es una reunión anual en la que científicos y políticos se juntan para debatir sobre la ciencia en torno a problemas de la sociedad, problemas que los plantean los políticos y los científicos aportan información. Y eso hace que se conozcan. Y luego, pues en el backstage, por así decirlo, pues ya aprovechas para decirle, oye, mira, mira que este tema es que no se puede avanzar. Yo lo digo, tratamos de hablar solo de ciencia para la política y no de política para la ciencia, pero es que sin inversión no hay conocimiento y sin conocimiento no podemos aportar, ¿no? Otra manera son los embarejamientos entre políticos y científicos. En Reino Unido esto le gustamos y a nosotros nos encanta y queremos hacerlo. No lo hemos hecho ya por el tema de la pandemia, pero lo haremos en cuanto podamos. Se trata de un programa en el que científicos son seleccionados y pasan una semana con un diputado en el Congreso para aprender cómo funciona, cómo es su día a día. Y luego aprovechamos para llevar al diputado al centro de investigación para que conozca también qué es un centro de investigación, que algunos de ellos los han visto solamente que en el telediario, como es normal. Bien. Y luego, pues están las oficinas de asesoramiento científico. Nosotros nos proponemos, vale, esto es importante, España tiene que tener una oficina de asesoramiento científico, pero no podemos empezar así. Nosotros no somos tanto de pedir, sino primero vamos a dar y luego ya pediremos. Entonces vamos a proponerles una reunión. Esto ocurre en el 1 de enero de 2018. Año nuevo. Andreu Climen, que es el actual presidente, que también es de Valencia y que también le ha dado mucha envidia no poder estar aquí, propuso por Twitter esta idea y rápidamente pues tuvo mucho seguimiento por parte de varios científicos, entre ellos yo, que ya conocí a Andreu y Andreu investigaba por aquel entonces en el Gregorio Marañón enfermedades cardiovasculares y yo también y teníamos una colaboración y en cuanto lo vi proponer algo que yo ya había visto cómo funcionaba en Reino Unido, le dije esto yo me apunto contigo y tenemos que sacarlo adelante. Enseguida la Fundación Cotec dio esta serie de emails y fijaros, en menos de un mes estábamos presentándole una idea a la actual presidenta del Congreso Ana Pastor y en una semana más tarde el 7 de febrero pudimos presentarles la idea a todos los miembros de la mesa del Parlamento. La mesa del Parlamento son esos que se sientan arriba del todo cuando la presidenta del Parlamento está dirigiendo los debates. ahí están representados todos los grupos parlamentarios o casi todos y dijeron que sí nosotros les propusimos realizar la jornada Ciencia del Parlamento 2018 les íbamos a mostrar cómo sería su día a día si tuviesen una oficina de asesoramiento científico en el Congreso de los Diputados entre bambalinas les decíamos de broma que esto era el mes de prueba gratis de Netflix porque les íbamos a poner un poco pues bueno la realidad de lo que sería su vida y luego ya ellos que decidía le fuimos haciendo reuniones y ahora os iré contando un poquito más ¿cómo trabajan estas oficinas? pues bien hay normalmente hay un patronato mixto entre científicos y políticos una comisión que decide los temas sobre todo políticos los científicos están ahí pues para para resolver alguna duda yo que sé algún político dice pues quiero hablar de este tema hay evidencia científica pues mira no es un tema muy muy nuevo y todavía no se sabe nada o sí hay mucha hay demasiada vamos a tener que acotar ese tema no podemos tratar este tema tan amplio porque nos daríamos una información apropiada entonces se discute eso esos temas incluso los puede proponer la ciudadanía la gente como nosotros en el Reino Unido pues tiene la posibilidad de cuando se abre la convocatoria sugerir un tema y bueno a lo mejor se presentan muchos temas y esa comisión elige un número determinado dependiendo de la cantidad de personas que trabajen en la oficina de asesoramiento pues podrán hacer más o menos temas al año pero bueno pongamos que se eligen dos temas y allí hay unos profesionales que se llaman técnicos de asesoramiento científico que luego os explicaré un poquito más que son los que se encargan de contactar con los expertos revisar la bibliografía y elaborar unos informes entrevistan a unos 20 30 expertos científicos pues de todas las áreas los informes suelen ser muy muy transversales yo normalmente no me gusta llamarle científicos expertos porque son nosotros consideramos expertos a mucha gente por ejemplo un representante de una ONG de una fundación que tenga contacto con la sociedad eso es un nivel de experto porque según qué tema es muy importante saber la información que te puede aportar y luego también está pues bueno los que publican los que publican siempre siempre ponemos el ejemplo entre Andreu y yo que trabajamos en investigación y en infartos para él lo más importante después de un infarto es ver cómo conseguir que el corazón se regenere y trabaja con células madres y yo trabajo para en el momento del infarto dar terapias y evitar el daño al final el objetivo es el mismo que el día de mañana ese paciente que tenga un infarto pueda vivir más tiempo y mejor pero usamos estrategias diferentes si un político me contacta a mí le voy a decir lo mío y si un político contacta a Andreu le va a decir lo suyo ¿qué es lo correcto? pues lo correcto es que ese político tenga mi información y la de Andreu toda puesta en un informe y eso es lo que hacen los técnicos como decía luego ese informe se revisa se revisa el lenguaje se revisa por pares como los artículos científicos y se publican se entregan a los políticos y también se ponen en la web y están accesos al público y entonces eso es lo que les dijimos que íbamos a hacer vamos a organizar estas jornadas en noviembre del 18 y vamos a trabajar así así que abrimos una jornada en abril para convocar temas en cuatro áreas multidisciplinares tuvimos más de 150 propuestas nosotros seleccionamos 50 porque muchos temas estaban repetidos otros eran temas de política científica otros temas pues eran demasiado amplios o demasiado novedosos y no había mucha evidencia y en una comisión junto con los políticos pues decidimos 12 temas 12 temas que están ahí no os los voy a contar pero simplemente deciros que los dividimos en ciencias biológicas y la salud físicas exactas matemáticas ingenierías ciencias de la tierra medioambientales y sociales y humanidades pero en realidad por darles una división porque el tema de los retos ante las enfermedades infecciosas por ejemplo también tiene un componente importante de social de movimientos migratorios también tiene un componente muy importante de de ciencias físicas porque o de la tierra porque interviene el medioambiente el cambio climático entonces se necesitan expertos de todas las áreas para realizar un buen informe bueno os acordáis que os decía que hablamos normas diferentes pues necesitamos una figura que sea capaz de entender a los científicos de entender a los expertos y hablar con los políticos ya os la he introducido os he hecho spoiler durante todas las diapositivas y son ellos los técnicos de asesoramiento científico son gente que tiene que tener unas habilidades capaces de conocer qué es la ciencia qué es una evidencia científica una evidencia científica no es un paper una evidencia científica son años de investigación consolidada por grupos de expertos años o en el caso del coronavirus meses pero vaya no es un preprint ¿vale? son estudios consolidados y hay que transmitir a los políticos a los políticos a lo mejor no le puedes decir que esto es un preprint pero tienes que explicarle que eso no es evidencia científica entonces claro para esta para esta tarea que nos planteábamos necesitábamos técnicos de asesoramiento científico nosotros iniciamos la historia ocho personas muy motivadas pero no éramos suficientes para hacerlo todo entonces hicimos además queríamos reclutar gente a hacer un buen equipo e implicar a la comunidad científica entonces hicimos una convocatoria para crear ese equipo lo conseguimos se presentaron más de 200 personas fue súper difícil seleccionar a los 24 que seleccionamos y además a 5 de ellos que tenían un nivel de experiencia ya superior dijimos mira ellos no van a ser técnicos ellos van a ser consultores nuestros son gente son profesores ya con experiencia en esto mirábamos varias habilidades que son las que tienen que tener los técnicos de asesoramiento científico formación en ciencia capacidad de comunicación gestión gente implicada en asociaciones liderazgo compromiso social eso es lo que nosotros buscábamos y creo que lo conseguimos luego os presentaré en una foto el equipo que tenemos que a día de hoy somos los que seguimos mira la foto está aquí me creía que la había puesto más tarde bueno con todas esas con todas esas habilidades aún así nos faltaba conocimiento teníamos que ser capaces de transmitir a estos 24 técnicos pues conocimientos básicos en asesoramiento científico entonces montamos dos jornadas una para hablar de las bases del asesoramiento científico al poder legislativo donde trajimos a expertos de Europa pues mira contamos también con Fernando Simón que nos habló del asesoramiento científico porque pues era asesor en el igual que sigue siendo ahora del centro de epidemias y que no se tiene que estar por aquí creo que es este no se ve muy bien y luego pues en las segundas jornadas les hablamos de las bases del poder legislativo o sea cómo funciona el congreso de los diputados cómo qué tipo de actores hay están los políticos que son los que vemos en televisión pero también están los letrados también están los asesores de partido están los bibliotecarios los archiveros todo esto teníamos que aprender cómo funcionaba el proceso legislativo y cómo elaborar los informes todo eso lo vimos en esos cursos y a partir de ahí pues empezaron con los temas que habíamos elegido y las personas que habíamos elegido por parejas y también trabajando con coordinadores a contactar con expertos y ahí veis algún ejemplo de ello teníamos expertos pues de todas partes de universidad de empresa de fundaciones como os decía y gente pues de de todos los los generos y edades fue un trabajo muy duro pero entre los días 6 y 7 de noviembre pues tuvimos las jornadas de ciencia en el parlamento hicimos dos días un día fue coloquios públicos cuatro charlas en donde expertos y diputados pues debatían abiertamente sobre las evidencias que inicialmente habían presentado los los técnicos los técnicos estuvieron unos meses elaborando los los informes contactando a ese panel de expertos elaboraron unos informes y el día del evento hicieron una breve presentación de esos informes y en base a eso los políticos y los expertos estuvieron debatiendo en el primer día como os digo se emitió en directo se llenó la sala Ernest Duke lo hicimos por por YouTube y en el segundo día eran reuniones a puerta cerrada no porque se fuera a tratar algo sensible sino porque lo que queríamos era que los políticos ya sin cámaras ya sin redes sociales sin móviles en la mesa tuvieran la tranquilidad de poder hacer preguntas que en público nos atreverían a hacer y de hecho hicieron asumieron cosas y hicieron preguntas que los expertos pudieron decirle no mira esto no es así y lejos de confrontarse lo que hicieron fueron intercambiarse los e-mails para poder preparar iniciativas legislativas con mejor información y la verdad que estuvo genial esos días fueron fueron muy chulos y en la web del congreso podéis encontrar en el archivo audiovisual de la legislatura 2016-2019 pues las jornadas de los cuatro temas del día uno tuvimos una gran acogida por parte de los principales bueno de todos los grupos parlamentarios aquí he puesto pues algunas frases que nos dijeron los principales representantes en materia de ciencia de aquel entonces de los partidos que eran mayoritarios han aprendido mucho de cómo la ciencia puede aportar a la política les encantaría tener una oficina que fuese útil ha sido una oportunidad para acercar la ciencia a la sociedad y que era necesario tomar decisiones políticas basándose en la evidencia también conseguimos otra cosa que fue conocernos conocernos hablo de todos de los científicos con los políticos y entender las peculiaridades de ambos mundos que eso es importante porque en los descansos pues íbamos hablando de mira pues yo estoy temporal yo soy considerado joven investigador y tengo 45 años no sé peculiaridades que muchos de ellos pues no no conocen y luego se habló mucho de ciencia y eso pues la verdad que fue fue importante tanto la entonces presidenta del congreso Ana Pastor del partido popular como el el que era y sigue siendo ministro de ciencia Pedro Duque pues les encantó la iniciativa empezamos a ver que la ciencia quizá era una de las cosas que podía llevarles a consensos cuando en aquel entonces y ahora también está siendo muy difícil que los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo pero con la ciencia parece que se están poniendo de acuerdo y todos coincidían con la necesidad de que España tuviese una oficina de asesoramiento científico les gustó la experiencia a nosotros nos encantó ver como la ciencia se metía en el corazón del país en el centro neurálgico en el congreso de los diputados lleno de científicos y bueno tuvimos mucha cobertura mediática en el país en la agencia SIN fuimos Trendy Topic Mundial el número 11 en Twitter hemos salido en varios medios nos han dado algunos premios pero vaya esto es importante no es lo más pero es importante porque los políticos también ven que acercándose a la ciencia pueden tener visibilidad para lo que para lo que ellos quieren esto pues fue importante gracias al apoyo que tuvimos tuvimos un apoyo de más de 3.000 personas y más de 200 instituciones que dijeron sí yo estoy de acuerdo con esta iniciativa nos parece súper interesante sobre todo con la ayuda del congreso que nos dijo que hiciéramos el evento nos permitió hacer el evento en el marco de la aniversaria de la constitución y gracias también al apoyo de la Fundación Cotec y la Fundación Cotec porque sin ellos pues no habría sido posible pero sobre todo gracias a todos los a todos los técnicos de asesoramiento y a toda la gente que se implicó fruto de todo eso en diciembre se salió una noticia de que el congreso iba a crear esa oficina y nosotros salimos también en la revista Nature que era casi lo que más ilusión nos hacía pero no sé si os acordáis que enseguida en enero vinieron en marzo perdón pero se convocaron en febrero vinieron las elecciones entonces se disuelve la cámara se disuelve el congreso de los diputados y tuvimos que esperar pero el nuevo parlamento pues tomó el testigo y se comprometió a crear esa oficina esa oficina que se había propuesto a inicio de 2018 pues finalmente la presidenta Meritxel Batet que fue quien sustituyó a Ana Pastor se comprometió a hacerla una realidad pero vinieron otra otra convocatoria de elecciones en septiembre y tuvimos que esperar hasta diciembre enero que se formó gobierno empezaron a crearse las las comisiones y tú lo sabéis bueno a lo largo de todas formas nosotros a lo largo de ese año de 2019 en el que habían unas elecciones luego hubieron otras estuvimos hablando con la presidenta Batet no estuvimos parados estuvimos presentando la iniciativa en un montón de ciudades en colaboración con el GESIC y con las universidades incluso países surge la la iniciativa ciencia en el parlamento de Italia pero también nos contactaron Argentina Chile y Perú y México aunque esto ha sido ya este último año porque vosotros sabéis lo que pasó justo más o menos hace un año cuando ya parece que se crean las comisiones y que empieza a haber vida parlamentaria después de todo el proceso electoral pandemia entonces nos tuvimos que esperar nos tuvimos que esperar y a lo largo de 2020 pues hemos seguido manteniendo reuniones con todos los partidos políticos porque es verdad que el parlamento cambió cambiaron muchos diputados muchos no sabían que existíamos y nos dimos a conocer y hemos tenido muy buena acogida todos ellos son conscientes de la necesidad de la oficina de asesoramiento científico y bueno y hay que decir pues que están encantados con la idea de que exista ¿no? en todo este tiempo pues también nos ha dado tiempo a formalizarnos como asociación a crear una junta directiva a repartir responsabilidades y a elaborar este informe de oportunidades para el asesoramiento científico parlamentario en España que os voy a comentar brevemente porque me estoy yendo del tiempo pero que os recomiendo que vayáis a la web y que lo leáis lo presentamos el 13 de octubre a la mesa del congreso es un informe en el que analizamos el funcionamiento de más de 20 oficinas de asesoramiento científico y tecnológico en el poder legislativo en los parlamentos de muchos países analizamos cómo son qué actividades hacen para que pudiesen elegir cómo querían que fuese la oficina en el parlamento español hay muchos mecanismos de asesoramiento científico que no voy a detener pero existen los mecanismos formales y los mecanismos informales los mecanismos dentro de los informales que son los que ya algunos os he comentado jornadas periódicas entre ciencia y política programas de emparejamiento estancias también hay en algunos países becas para que igual que vosotros cuando estáis haciendo la tesis o cuando yo la hacía me fui seis meses a un laboratorio investigar en Escocia pues que en vez de eso te puedas ir un tiempo a ver cómo funciona a trabajar en estas oficinas y también los formales pues formales hay de varios tipos y de hecho en España ya tenemos algunos de ellos tenemos los reactivos y los proactivos por ejemplo el servicio de documentación o biblioteca existen bibliotecas donde hay documentación donde un diputado puede ir a buscar información sobre un tema pero claro hay toneladas de información y nadie se lo digiere es reactivo eso es cuando un diputado tiene una necesidad va pide la información y se la dan luego están las subcomisiones o ponencias de estudio cuando están preparando leyes es verdad que montan comisiones y cada diputado pues elige un experto normalmente suelen ser expertos pues de su confianza asesores de su partido o conocidos o algún profesor de universidad etcétera que está muy bien recibe muy buen asesoramiento y funciona muy bien para cubrir las necesidades del momento pero no claro no es una visión muy amplia y luego están los asesoramientos científicos en las comisiones sabéis que en el parlamento hay varias comisiones está la comisión de economía la comisión de ciencia la comisión de universidades en otros países existen asesores científicos en cada comisión aquí tenemos el asesor legislativo que es el letrado pero además existen otro tipo de asesores en España esto no existe aún y lo que tampoco existía es lo que nosotros proponemos que es la oficina asesoramiento científico y tecnológico que son proactivos ¿vale? no es que el diputado venga a decir tengo este problema da mi información no, es que piensan estos son los temas que vamos a necesitar saber en el futuro ve preparándolo las oficinas se intentan adelantar a los retos que vienen mañana nosotros hacemos la comparación como la diferencia entre cuando hay un terremoto contactar con un arquitecto te sirve de poco tú en ese terremoto necesitas o cuando acaba de pasar el terremoto necesitas bomberos necesitas sanitarios necesitas apuntalar edificios para que no se caigan y rescatar a las personas y evitar muertes el arquitecto tiene que estudiar eso tiene que estudiar eso para preparar a esa zona para el futuro para que no vuelva a pasar un terremoto y se vuelvan a caer y vuelvan a perderse la vida entonces estas oficinas son una especie de arquitectos del mañana pero del país que queremos ser bueno hay muchos tipos de oficinas que no voy a entrar en detalle porque si no me extendería pero pueden ser más grandes más pequeñas pueden estar fuera del parlamento dentro ser una entidad propia o no tener financiación externa o interna en fin muchos tipos todo eso se lo presentamos y parece que bueno tomaron la decisión de hacer un convenio con una institución pública que pudiera hacer estas tareas de asesoramiento y hace no mucho lanzaron la noticia que iban a iniciar las negociaciones con la Fundación Española para Ciencia y Tecnología con CECIP que tiene amplia experiencia en asesoramiento científico para crear una oficina técnica dentro del Congreso de los Diputados con financiación que partirá parte del Congreso y otras partes supongo que de la Fundación para empezar a tratar temas y todo eso se va a poner en marcha en este año así que nosotros estamos súper contentos de que vaya a existir esta oficina que más o menos no va a ser este organigrama pero bueno como os decía va a haber un órgano conjunto en el que se van a decidir los temas los temas que va a poder proponer la ciudadanía y nosotros nos encargaremos también desde Ciencia y el Parlamento de hacer posible que la comunidad científica y la sociedad esté dinamizada para participar en este proceso porque al final las oficinas pues tienen esas funciones informar informar a los diputados informar a la sociedad de temas intermediar entre ciencia y política pero todo para conseguir que el país avance y para conectar todos estos mundos nosotros como Asociación Ciencia en el Parlamento queremos ser mucho más que unas jornadas anuales queremos conseguir que esto sirva para poner de moda la ciencia dentro del corazón del país es decir ser trenitopidario para que los diputados hablen de ciencia y propongan leyes basados en la ciencia y que solo así consigamos que mañana vean realmente importante invertir en ciencia y conseguir que el país apueste por el conocimiento científico vamos a seguir haciendo actividades vamos a intentar lanzar el programa de intercambio entre científicos y políticos estamos asesorando en esa puesta en marcha para la oficina parlamentaria y vamos a hacer unas jornadas no sé si a finales del año que viene para ver para hablar de temas que nos van a interesar para el futuro entre tanto pues estamos haciendo webinarios bastante interesante y aquí os voy a poner mi cuña publicitaria y termino es que mañana tenemos como motivo del 11F que es hoy el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia tenemos este evento con cinco ponentes cinco participantes tremendas que son tenemos una diputada tenemos investigadoras directoras de centro y de departamento en fin una maravilla yo no lo perdáis meteros en la página web de ciencia en el parlamento es gratis y será mañana a la una y para terminar no puedo no puedo terminar sin esta frase de una gran científica que no podía faltar hoy prácticamente Marie Curie perdón Rosalind Franklin ha sido una inspiración para 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 muchas científicas y puso esta frase que a nosotros nos ha ha sido nuestro leitmotiv durante todo este tiempo y es que la ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas y eso es una gran verdad entonces nosotros nosotros lo que queremos es acercar eso la ciencia al día a día a la vida así que pues un homenaje en este 11F a Rosalind Franklin que hizo mucho por por la ciencia como bien sabéis y nada agradeceros pues que hayáis atendido y hacer publicidad de estos premios que nos han dado que no habrían sido posibles sin sin el trabajo duro de mucha gente y ahora pues todas las preguntas que queráis hacerme muchas gracias Eduardo si alguien tiene alguna pregunta que seguro que tenéis lo podéis poner por el chat y Jesús la va moderando las preguntas y respuestas a ver si nos llega bueno yo te quería preguntar como como bien has dicho que la oficina de asesoramiento asesoramiento científico es para anticiparse a los problemas científicos al final entonces si no si se hubiera creado antes antes de la pandemia tú crees que hubiera cambiado la gestión en cuanto a este tema o vale es una buena pregunta que nos han hecho en varias ocasiones sobre todo los los medios de comunicación a ver esto no es la solución a todos los males una pandemia es un evento único que la última fue hace 100 años no habríamos evitado una pandemia de hecho de hecho hay la pandemia ha afectado a todos esos otros países que cuentan con una oficina de asesoramiento científico probablemente el día a día de la gestión se habría encontrado con los mismos problemas que se están encontrando esos países y que nos estamos encontrando nosotros y es que el conocimiento científico acerca de ese virus si bien se ha adquirido muy rápido a lo largo de estos meses era muy escaso en aquel momento y en muchos aspectos sigue siendo y es difícil que los políticos y que incluso la sociedad entienda que la ciencia se va reinventando día a día a base de prueba error nosotros hacemos experimentos para demostrar una hipótesis que a veces no se cumple y hoy se cumple y mañana se desmiente y hay que ir cambiando eso y eso por eso es muy difícil el asesoramiento científico al ejecutivo y por eso nosotros no nos quisimos meter en eso nosotros hablamos de legislativo ahora bien eso es el terremoto ahí necesitas bomberos sanitarios os acordáis para mañana para salir del país aprendiendo de todo lo que se está investigando de todo lo que se conoce del virus durante este año y aprendiendo de la gestión que se ha estado haciendo de cómo todos los países han gestionado la pandemia de las cosas que han ido bien de las cosas que no han ido tan bien eso debería servirnos para mañana preparar al país para que si vuelve a pasar estemos más preparados para que el daño colateral de otra pandemia quien dice una pandemia dice una bacteria multiresistente dice no sé el cambio climático todo tenemos que estar preparados entonces esos países que cuentan con oficinas de asesoramiento científico han estado recopilando información y van a estar mejor preparados para mañana y de hecho estas oficinas han cambiado un poco el chip porque han pasado de proactividad a incluso de reactividad porque han visto la necesidad de informar de limpiar de fake news y de preprints y historias han tenido que hacer informes sobre lo que realmente se sabe del virus y sí que esos diputados han estado más informados y el debate ha sido menos de tirarse los trastos unos a otros a la cabeza ha sido más de estas son las evidencias las que nos ha dado la oficina de asesoramiento científico vamos a tomar esa decisión usted porque no ha tomado esta decisión si la oficina está diciendo esto sirve para hacer también un un seguimiento más cercano de las políticas de los gobiernos al final elevas un puntito la calidad de la democracia sí completamente de acuerdo a ver si ya nos ha llegado alguna pregunta bueno nos dicen que excelente presentación que muchas gracias por la plataforma y por vuestras acciones y a nosotros por hacerla pública y preguntan si tenéis contactos regulares con organizaciones de científicos si pueden respaldar vuestros informes y que entiende que os dan su apoyo que si la sociedad puede proponer temas que si tenéis contacto con los gobiernos autonómicos o hay una asociación equivalente y cuál es vuestra financiación hay muchas preguntas mira como yo las tengo aquí también escritas pues voy a ir tratando de responder a todas ¿tenemos contactos regulares con organizaciones científicas? pues sí entre todas esas más de 200 instituciones hay asociaciones científicas ¿vale? y sí que tenemos contactos hay que dejar claro una cosa ¿vale? con el tema de si pueden respaldar nuestros informes los informes no se han publicado porque los informes se hicieron para presentarse en esas jornadas se tiene que seguir trabajando y dijimos que esto tenía que seguir trabajando en ello alguien que estuviera trabajando profesionalmente para ello nosotros al final somos investigadores que tenemos nuestro día a día y tal pero esos informes se hicieron contactando con asociaciones científicas con instituciones científicas con expertos ¿vale? entonces de alguna manera cuando se publiquen se publicarán con los nombres de esta gente que intervino y eso es un aval un agradecimiento a su participación pero también un aval científico la sociedad nos pudo proponer temas hasta 150 temas se propusieron pero claro a día de hoy por eso he dejado claro en la primera diapositiva que nosotros no somos la oficina científica de asesoramiento cuando se cree la oficina científica nosotros pensamos que esa oficina abrirá las convocatorias pero en cualquier caso cuando nosotros mañana organizemos las jornadas siguientes si las organizamos en el 2021 o en el 22 ya veremos a ver si la pandemia no lo permite abriremos convocatoria de temas ¿vale? abriremos seguro porque nosotros queremos conectar ciencia política e implicar a la sociedad tenemos contacto con gobiernos autonómicos con gobiernos no pero con los parlamentos autonómicos sí de hecho en Valencia ya estamos muy avanzados para hacer ciencia al escort ¿vale? esto va a ser una iniciativa muy parecida unas jornadas no sabemos si terminará en la creación de una oficina de asesoramiento en el escort o sí no sabemos pero de momento vamos a organizar unas jornadas que seguro que podéis participar ¿cómo nos financiamos? buenísima pregunta pues ahora mismo en la cuenta del banco tenemos 10 céntimos porque tuve que poner algo tuve que poner algo para abrir la cuenta no hemos tenido financiación es verdad que los cursos que hicimos en su día de formación pues gracias a FECID y gracias a COTEX pudimos traer a la gente pues expertos de Europa nosotros ellos no nos financiaban pero se encargaron de hacer de hacer las gestiones y la sala y en nuestro bolsillo ha sido poco pero por ejemplo la página web la pagamos nosotros en fin de momento no hemos querido recibir financiación aunque de todas esas 200 instituciones muchas querrían poner pero de momento pues no hemos querido porque pensamos que somos una iniciativa que está en relaciones con el Congreso de Diputados y tenemos que ser muy transparentes durante todo este tiempo hemos aprovechado para hacer una asociación formalizarnos vamos a abrir para que la gente se inscriba de socios tendremos una cuota de socio obviamente pero también de socios institucionales pero esto hemos querido esperar a tener un código ético no todo el mundo va a poder meterse vamos a tener que ser muy estrictos vale entonces bueno esa va a ser nuestra financiación ¿cómo podéis ayudar vosotros? pues de momento de momento pues estar en contacto con redes sociales en la página web si os metéis hay una hay una parte que pone colabora con nosotros vale y en esa parte que pone colabora con con nosotros pues os podéis registrar como registro individual y también promover que vuestras instituciones si veis que el logo no está o vuestra asociación no está nos escribís y os pondremos el logo pero esto es provisional porque en unas semanas abriremos la la forma de bueno semanas o meses va a depender un poco de cómo avance la pandemia pero abriremos abriremos la oportunidad de de colaboración vale y y también te puedes registrar como experto y cuando hagamos la jornada si abrimos todos los programas que abramos pues de colaboración de emparejamiento de técnicos de asesoramiento pues haremos haremos convocatorias públicas yo os recomiendo pues si suscribáis a la newsletter y que y que nos sigáis en redes sociales en el en el twitter y tenemos más preguntas ¿no? ¿quieres que sigo sigo leyendo ya que las ves tú contestarás vale vale pues Andrea nos pregunta que a raíz de la pandemia la ciudadanía en general va a estar más atenta a la existencia de este tipo de iniciativas o que también va a querer tener un papel más participativo y activo en la toma de decisiones científicas si creo ¿no? yo creo que la pandemia obviamente ha puesto ha resaltado la necesidad de tomar decisiones informándose en la vida yo creo que esto ha sido un impulso a que los políticos vean esa necesidad pero también la sociedad entonces creo que pues una iniciativa así se va a ver mejor o sea yo solo deciros que si veis la sexta noche antes de la pandemia había dos mesas de debate político y ahora hay una mesa entera de debate científico con expertos y comunicadores sobre la pandemia y políticas para la gestión de la pandemia o sea yo creo que es algo que sí que ha venido para quedarse a ver Laura nos pregunta a ver si los asesores serían únicamente asesores o paralelamente tienen sus líneas de investigación esto es muy buena pregunta porque por lo general los asesores son contratos a tiempo completo ¿vale? en otros países es gente que ha hecho su doctorado e incluso ha avanzado en su postdoctorado pero quiere dejar el mundo de la investigación académica que eso pasa a un montón de gente entonces bueno les gusta la comunicación les gusta el poder ayudar y a lo mejor hacen algún tipo de máster en políticas públicas y tienen ese tipo de formación o han tenido experiencia pues como presentándose a programas de emparejamiento o eso otro que os decía que en algunos países tienen becarios becarios que a lo mejor son investigadores también postdoctorales y predoctorales que a tiempo parcial pasan un tiempo en estas oficinas ¿vale? pero y luego esto también depende de oficinas y oficinas hay países que los asesores son expertos a los que la oficina contacta de manera puntual y luego pues las oficinas están constantemente haciendo reuniones entre políticos y expertos que están investigando Eduardo abajo en preguntas y respuestas tienes algunas preguntas más ah pues esas no las veo yo esas si me las podéis hacer vosotros ¿no las ves? estamos viendo el impacto que tienen los medios de comunicación en el conocimiento y desconocimiento científico de la sociedad ¿esta oficina podría tener algún vínculo con los medios de comunicación? claro esto es súper importante o sea como os decía los informes de las oficinas se hacen públicos y muchos profesores de institutos los utilizan pero también medios de comunicación obviamente nosotros de hecho ya estamos haciendo de mediadores algunos medios de comunicación de hecho la sexta por ejemplo y otros medios de comunicación vaya no debería de nombrar ninguno así directo porque son varios pero sí que han venido a nosotros a preguntarnos por expertos expertos de este tema de este otro y nosotros les ponemos en contacto esto me parece que es súper importante en otros sitios también existen los science media centers que son como una especie de foros donde se juntan políticos se juntan científicos y periodistas y entonces los periodistas pueden elegir a los científicos que quieren para preguntarles cosas sí, sí yo creo que es súper importante que haya un asesoramiento científico en los medios de comunicación hay más por ha llegado si la quieres leer tú vale la pregunta de de Paco que dice que actualmente hay muchas maneras de financiar proyectos con plataformas de crowdfunding ¿habéis pensado en alguna de estas plataformas para financiaros? pues sí podría ser podría ser una manera de hecho nosotros como somos una asociación sin ánimo de lucro podemos recibir donaciones de momento no lo tenemos abierto a eso es verdad pues que a día de hoy pues hasta hasta ahora pues no nos ha hecho falta pero sí que bueno pues queremos hacer programas queremos hacer actividades todo lo que os he dicho y para eso hace falta tener pues cierta cierta inversión entonces cuando empecemos a abrir a los socios empezaremos a recaudar cuotas a los socios institucionales que pagarán una cuota más alta en función de los diferentes grados de socios y también tenemos en mente para un día hacer ese tipo de actuaciones de crowdfunding de bueno pues te regalamos acceso a algo a cambio de una donación ¿no? sí bueno vamos a intentarlo porque creemos que se pueden hacer cosas muy chulas como por ejemplo becas al final esto es sin ánimo de lucro y nosotros lo que queremos es hacer cosas y por ejemplo fomentar que haya a lo mejor una beca o costear ese emparejamiento porque a lo mejor si porque vosotros que estáis en Valencia tenéis que pagaros el viaje para venir a ese programa de emparejamiento ¿no? para asistir al Congreso de los Diputados pues intentar conseguir fondos para sufragar ese tipo de gastos lo iremos haciendo y muchas gracias por la idea Paco y luego Jesús otra nos preguntan ¿de qué forma se tiene pensado incentivar la participación ciudadana en la elección de temas considerados relevantes? bueno pues convocatorias públicas en realidad convocatorias públicas que difundiremos por redes por medios de comunicación contactaremos con las fundaciones y ONGs que han colaborado siempre con nosotros al final para intentar llegar a toda la gente para que pueda meterse en la página web y sugerir un tema nosotros como lo hicimos para la jornada de 2018 fue eso ¿no? la gente proponía un título y proponía un párrafito de por qué es importante y un pequeño aporte de información científica que pudiese haber al respecto y también pues había de expertos con quien pudiésemos hablar y funcionó vaya se presentaron 150 propuestas supongo que la mayoría de científicos pero es que llegar a la llegar a la sociedad en general pues ya sabéis que es difícil pero trataremos de difundirlo por todos los medios posibles y también preguntan cómo evitar caer dinámicas paternalistas hacia la ciudadanía y que ciertos temas nunca llegan a elegirse por no considerarse importantes uff eh sí pues pues no lo sé es un tema es decir al final el número de temas el número de temas que se van a hacer va a depender del presupuesto que tenga la oficina pues nosotros podemos hacer unas jornadas y tratar cuatro temas la oficina cuántos cuánta gente va a tener trabajando cuánto dinero va a tener para hacer esos informes podrá hacer cuatro al año o podrá hacer doce al año o sea la oficina británica hace doce al año pero son también doce personas ¿no? entonces esto va a depender de mucho habrá muchísimos temas que se caigan muchísimos claro no porque no sean importantes sino porque bueno porque no se puede hacer todo eso es algo dinámicas paternalistas pues no sé nosotros intentamos que sea que seamos la ciudadanía pero la ciudadanía somos todos entonces no sé si nosotros podemos ser paternalistas de nosotros mismos pero es verdad que hay que esas dinámicas existen y bueno hay que evitarlo es decir no sé si eso es más tarea de los políticos que nuestras no lo sé pero no sé qué responder de la pregunta me gustaría tener la respuesta por aquí hay otra pregunta dice que aunque el objetivo sea trabajar de manera proactiva ¿tendría lugar en esta oficina la creación de algún tipo de comité de asesoramiento para ayudar a legislar más de manera reactiva? pues a lo mejor esta oficina no pero esta oficina lo que sí que no sé si la oficina lo promoverá supongo que sí pero el hecho de que exista una oficina ya va a hacer cara a los diputados al mundo de la ciencia y ese tipo de comisiones de asesoramiento de expertos que ayude a legislar de manera reactiva existe en las ponencias pero también es eso que hablábamos de que existan lo que os decía antes de que existan expertos que estén asesorando a ver si llego ahí vale esto aquí ¿no? asesores científicos en comisiones nosotros como asociación toda vez que se cree la oficina vamos a promover que la oficina haga lo que tenga que hacer vamos a colaborar con la oficina para abrirla a la sociedad y vamos a intentar dinamizar todo el ecosistema para incidir en los mecanismos informales que os comentaba pero también para que España cuente con todos los otros mecanismos y uno de ellos son esos comités de asesoramiento reactivos que propone Amaya así que si bien la oficina no pero intentará que y nosotros como asociación intentaremos que esos comités existan al final queremos meter el virus de la ciencia en el Congreso y infecte todos los rincos y también nos preguntan que es un poco adelantarnos a los hechos pero una vez implantada la ciencia en el Parlamento ¿habéis pensado nuevos caminos que abrir con esta organización? me refiero a si el siguiente paso sería la política científica o la divulgación bueno más o menos ya lo he dicho el siguiente paso es eso es dinamizar la oficina no es todo la oficina no es todo y generar informes no es todo la oficina tiene que ser dinámica tiene que promover reuniones tiene que promover actividades esto que estamos haciendo hoy que mañana vamos a hacer de el debate del 11-F si hubiésemos estado en una situación normal lo habríamos organizado en el Congreso nosotros tenemos hablados con ellos que vamos a hacer un programa de actividades entonces nuestros objetivos son eso son jornadas anuales son programas de intercambio son actos de llevar el día de la niña la mujer y la niña en la ciencia de llevar investigadores que están trabajando en temas relevantes para que los científicos lo conozcan y luego trabajar con los parlamentos autonómicos porque estamos trabajando con el de la comunidad valenciana pero también estamos trabajando con la comunidad de Madrid y muchos otros que nos han contactado así que tenemos un amplio horizonte para seguir trabajando en asesoramiento científico ¿y vosotros creéis que lo ideal sería que hubiera una única oficina de asesoramiento centralizada o sería mejor tener una comunidad gobernada por la central? Bueno esto es que depende hay aspectos legales al final los parlamentos autonómicos son parte de las cortes pero tienen su independencia entonces que un organismo central controle la actividad de un organismo autonómico creo que en nuestro país eso no es posible tampoco creo que sea necesario las leyes que se debaten y que se formulan en los parlamentos autonómicos por las competencias que tienen transferidas las comunidades autónomas son diferentes y diferentes entre cada comunidad autónoma entonces las necesidades del parlamento de Cataluña van a ser diferentes a las necesidades del esporte en Valencia o el parlamento andaluz entonces van a necesitar asesoramientos muy diferentes a lo mejor son muchas oficinas y no todos los parlamentos van a necesitar una oficina pero sí que vamos a intentar que se acerquen al mundo de la ciencia y que tengan actividades por lo menos una al año nosotros cuando hemos ido por las diferentes ciudades hemos tenido muy buena acogida nosotros en esas presentaciones traíamos a diputados autonómicos y a diputados nacionales de esa comunidad autónoma con científicos de esa comunidad autónoma para debatir esto y al final salían contentos desde luego así una última curiosidad ¿os habéis encontrado con alguien que haya estado en contra de esta iniciativa o todo el mundo ha estado a favor? no hombre claro hay gente que está en contra ¿cuál es su argumento como para estar en contra de una iniciativa así? tenemos negacionistas del cambio climático gente que piensa que la tierra es plana y gente que piensa que la COVID no existe pues obviamente tenemos gente que no le gusta la oficina de asesoramiento científico pues bueno hay gente que se piensa que nosotros hemos promovido esta iniciativa porque queremos dejarnos la ciencia para trabajar en el Congreso de los Diputados pero es que eso se va a ver se va a ver que la gente que somos investigadores y tenemos nuestra carrera tenemos investigadores Ramón y Cajal yo estoy con una ayuda de Atracciones de Talento a la Comunidad de Madrid pero hay otros que tienen sus empresas o que trabajan somos gente que tenemos vocación de servicio público pero bueno siempre esto es como todo siempre hay gente que se piensa que no lo hacemos por el bien de la sociedad sino que lo hacemos por algún interés propio y si lo piensas el interés claro yo quiero vivir en un país que apuesto por la ciencia y que apuesto por el conocimiento pero ese interés mío puede ser el de todos y pues lo típico hay gente que se piensa pues es que estos son de un partido político o de otro pero nosotros siempre hemos ido a hablar con todos los partidos políticos por igual cuando la presidenta del congreso era de un color pues éramos de ese de color y cuando la presidenta era de otro éramos de otro y gente pues que a lo mejor tampoco conocerá tan a fondo la iniciativa o el funcionamiento de estas oficinas pero vaya que son opiniones muy respetables y cada uno tiene que tener la suya nosotros vamos a seguir trabajando para cumplir nuestros objetivos que creemos que son bastante bastante importantes por favor continuad y desde el CIP obviamente daremos cobertura siempre que podamos a la iniciativa pues muchas gracias si no hay más preguntas ya te dejamos tranquilo y de verdad que muchas gracias por venir yo estoy agradecidísimo y me han encantado las preguntas y seguiría aquí hablando con vosotros horas y horas pero entiendo que ya se puede hacer cansino y hay que terminar así que yo os agradezco enormemente que nos haya dado la oportunidad de presentar la iniciativa pues muchas gracias a ti y a todo el mundo por participar la iniciativa